Música Bienvenidos, a buen ritmo avanzan las obras del sistema integrado de transporte de Valledupar SIVA luego de haberse superado algunos inconvenientes tal como lo ratificó hoy la gerente del SIVA durante la rendición de cuentas de esta entidad Yo me siento muy satisfecha, es la primera vez que el sistema integrado de transporte rinde este informe de rendición de cuentas pero lo hacemos de una muy buena manera, entregándole a Valledupar resultados concretos para la dignificación del transporte público En la vigencia 2013 que hicimos, pues las 6.000 familias de estratos 1 y 2 que pudimos beneficiar con las intervenciones de 8 kilómetros de vía en las zonas más modelables y periféricas de la ciudad como lo veíamos en la rendición de cuentas pero no nos quedamos ahí, venimos este año con muchísimas mejores noticias y es las intervenciones de la avenida Simón Bolívar la avenida calle 44 que ya por fin está despejada y no tenemos problemas de utilidad pública y por supuesto la 450 años que es el clamor de la comuna número 4 La carrera 26 tenemos un problema de redes, yo he sido muy transparente en decirlo estamos gestionando en este momento en el viceministerio de aguas es un proyecto de casi 17.000 millones de pesos que lo tenemos diseñado, ya está radicado en el viceministerio y que confiamos que vamos a poder conseguir muy pronto hasta ahora no tenemos una fecha concreta en el cronograma pero está diseñado y es una prioridad No, yo creo que abarcamos todo lo que se tenía que decir, todo lo que Valledupar tenía que conocer más allá de pronto de las especulaciones que a veces se generan en la calle y lo más importante que yo quiero dejarle a los vallenatos hoy sembrados en el corazón es que este es de verdad la transformación de Valledupar esto es el proyecto de ciudad que estábamos esperando que tenemos que apropiarnos los todos, que no es de una administración en particular sino que es de nosotros los vallenatos y tenemos que seguir luchando para que sea una realidad como lo ha sido hasta hoy ¡Gracias!